Ok, este número que está acá es el que tiene por defecto, yo preferiría utilizar unos parámetros ya fijados por mí previamente, pero como les decía, los puntos que quiero poner en la mesa son otros. Entonces le doy ok y aquí tengo un cilindro en un cuerpo, ¿está? Pero fíjense que estoy otra vez en part design. A mí me parecería muy cómodo que una vez que se hace esto, uno colocar, la otra vez vi algo por ahí, le colocar aquí algo para ubicar directo, devolverse a assembly 4, al banco de trabajo assembly 4. Bueno, lo voy a hacer por acá, no es mucho más trabajo y lo voy a hacer. Banco de trabajo, assembly 4, aquí estoy. Pero sigue esto y esto sigue activo, ¿ok? Si le doy doble clic, ya no está activo, fíjense el tipo de letras. Y ahora voy a quitarle la activación también a la parte, ¿está? Fíjense otra vez. Bueno, aquí esta parte que he llamado cilindro, tiene un solo sistema de coordenadas local. ¿Está bien? Lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, le voy a colocar otro sistema de coordenadas local, simplemente para ir viendo cómo se hace. Pero eso lo voy a hacer luego, mejor. Voy a crear otro cuerpo, que voy a llamar... No, no voy a crear más cuerpos, porque los puntos para este tutorial no me va a hacer falta que esté tan elaborado. Para el siguiente se voy a hacer con tres cuerpos. ¿Bien? Ok, entonces ya tengo una de las partes que voy a utilizar en el ensamblaje y tengo el modelo. Entonces, ¿cuántos cilindros yo puedo colocar aquí en el ensamblaje? Tengo una parte que se llama cilindro, pero yo puedo hacer enlaces tantas veces como yo quiera al mismo cilindro. De manera que si necesito 20 cilindros, con este único cilindro puedo hacer uso de esos 20 cilindros. Es como que si esto fuera un tornillo y además hiciera otra parte que se llamara, por ejemplo, tuerca. Entonces, con solo una parte, tornillo y una parte tuerca, bueno, puedo hacer uso de tantos tornillos y tuercas como decida. Bien, aquí viene la otra parte. Bien, la otra parte. Este, yo voy a crear aquí lo que le han dado por llamar un croquis maestro. ¿Sí? Vamos a recordar aquí qué es lo que tenemos. Lo que tenemos aquí es que para hacer ensamblaje en Assembly 4 hace falta hacer coincidir sistemas de coordenadas. Entonces, ya hemos hecho esta parte, esta parte, esta parte y también hicimos esta parte. Luego vamos a crear sistemas de coordenadas que vamos a utilizar en el ensamblaje. Bien, cada parte puede tener, debe tener al menos un sistema de coordenadas local, pero puede tener tantos como quisiéramos. Vamos al modelo. Vamos al modelo y luego le voy a agregar aquí, o vamos a agregarlo eso de una vez. Vamos. Yo le voy a agregar un sistema de coordenadas local. Si nos damos cuenta, el sistema de coordenadas local, eso está en la parte que aquí se ve abajo. ¿Está bien? Yo le voy a agregar otro sistema de coordenadas local acá. ¿Está bien? Vamos a hacerlo rápidamente. Bien, hay muchas partes. Fíjense, yo les dije que hacen falta referencias para crear sistemas de coordenadas. Vamos a saltarnos esta parte de, ya hicimos algo para el croquis, vamos a hacer algo rápido para el sistema de coordenadas. Entonces, me ubico aquí, un clic y le digo que cree un sistema de coordenadas local. Fíjense que aquí hay varias cosas, pero lo que quiero es el sistema de coordenadas local. Entonces, vamos a llamarlo LSS, cilindro, vamos a dejarlo así, cilindro 1. Y ahora me hacen falta referencias. ¿Está? Yo voy a ubicar esta referencia que va a ser la circunferencia que aquí se ve arriba. Y ahora, fíjense, voy a esa, ok, ahí ya tengo, aquí, fíjense que la orientación de este sistema de coordenadas es la misma de esta que está acá. Entonces, por ahora, pudiera, yo voy a empezar a darle clic aquí a ver cuál está, cuál está, cuál se puede utilizar y cuál no. Entonces, fíjense lo que pasa por acá, tangente a la arista es lo que está diciendo y fíjense la forma. Ok, vamos a seguir en el siguiente video. ¡Gracias!